¡Con sabor! ¡Pagueose, mi gente! ¡Con sabor, querida! ¡Con irazón! ¡Con irazón! Dice una niña quince años a su madre pregunta Una niña quince años a su madre pregunta Que si el sexo de los hombres tiene el acero en la punta Que si el sexo de los hombres tiene el acero en la punta No, mi niña le contesta, lavaré con la boca a risa No, mi niña le contesta, lavaré con la boca a risa Porque la de tu padre era de goma maciza Porque la de tu padre era de goma maciza Cuba de Cuba querida, guajirazón, guajirazón Cuba de Cuba querida, guajirazón, guajirazón Dice así, ahora Yo no me caso contigo en la jornada de vista Yo no me caso contigo en la jornada de vista Es que no me gusta el río, y además soy mariquita Es que no me gusta el río, y además soy mariquita Chachabobacú Cuba de Cuba querida, guajirazón, guajirazón Cuba de Cuba querida, guajirazón, guajirazón Cuidado De joven fui cazador, ahora apenas comer fuego De joven fui cazador, ahora apenas comer fuego ¿Por qué y si no se me pongo en la joven Apparently, cuven que me pongo en la jornada de vista ¿Cómo dicen? Cuba de Cuba querida, guajirazón, guajirazón Cuba de Cuba querida, Cuba mirazón, Cuba mirazón ¡Qué rico! ¡Anímense a bailar antes que esto termine! ¡Qué rico! Pero tengo una batata que me llena la rodilla Cuba de Cuba querida, Guajirazón, Guajirazón Cuba de Cuba querida, Guajirazón, Guajirazón Estando yo pienteando en casa de guancelá Estando yo pienteando en casa de guancelá Me llegó el olor de un guiso a mi querábana Y yo me aprecié a cantar para portarme mejor Y resulta que el olor que ahí estaba sucediendo Era una lata de agua hirviendo Llena de ropa interior Cuba de Cuba querida, Guajirazón, Guajirazón 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 ¡Gracias!